De frente a todos ustedes, y porque la ley me la exige y por convicción personal, les garantizo el acceso irrestricto a los documentos que presenten en materia de evaluación de impacto ambiental para el acueducto. Para que de esa manera ustedes conozcan el proyecto y ahí aporten los comentarios que ustedes consideren convenientes. Eso es lo que a la ley me limita a hacer y es el procedimiento que se establece para conocer en todos ustedes los comentarios sobre el procedimiento.